Está de mil colores dominando a Amsterdam, insiste, Curuta por la parte interior, Olala corre en el cuarto y en el quinto área, ahora sí, está en 45-3 los 800 poniendo Margen a favor, pero sin embargo Amsterdam mueble de nuevo por fuera, Amsterdam contra la puntera, se defiende adentro de mil colores, Amsterdam y Aria vuela al final, viene tercera de mil colores adelante, Amsterdam por el centro y a la por fuera, Amsterdam la reña, le ganó Amsterdam en el segundo de mil colores, tercera Aria, todas muy cerca las tres, en el cuarto lugar está, sigue Prim Blue por la parte interior, en el tercer lugar se mantiene Marañita, en el cuarto Mister Symphony, dominándoles la carrera, Baskir en el segundo, Prim Blue, Baskir domina, Prim Blue trata de acercarse, efectivamente se coloca un cuerpo, ahora medio cuerpo, Baskir domina, Prim Blue insiste por la parte interior, contra Baskir, Baskir se defiende con Giancarlo Rodríguez, Prim Blue por dentro, corre mucho, pero ganó Baskir, le ganó Baskir, Prim Blue en raya y muy cerca, en el tercero Marañita, en el cuarto Mister Lusitano, carrera del programa Benjamín Javi, ahora domina al caballo el pavo que corre en el segundo, Seto se quedó en la avanzada, viene atropellando Contormar por la parte interior, Contormar pasa al tercero, ahora busca el segundo lugar, pero el pavo intenta venirse de punta a punta, Contormar insiste por dentro, pero el pavo está dominando la carrera, Contormar insiste por la parte interior, el pavo adelante con Contormar en el segundo, y le ganó el pavo el número 4, Contormar arribó segundo, tercero llegó Flawless, en el cuarto Benjamín Javi, en el quinto Champion Bar y luego el caballo Gran Luis Movida, luego Seto, Quinzapato y el último, Pincelada se mantiene en punta potencia, corre en el segundo, Marezca anda en el tercer lugar, perfumada atropella desde el fondo y pasa el cuarto, domina al dos, Pincelada, Pincelada ahora perfumada, atropella fuerte con Pierina Andrea, 1.12 para 1.200 metros, perfumada corre mucho por la parte exterior, perfumada, inmensa por fuera, pasó y le ganó la carrera, perfumada, la número 6, en el segundo llegó Pincelada, tercera Pierina Andrea, cuarta Marezca, quinta Carmen Tomasa, luego en el penúltimo lugar, arriba Potenza y el último para Tan Heroica, carga contra el puntero Jorge Pring en la delantera, King again para el segundo, en 45, 1 los 800 metros, dominando Jorge Pring, King again está en el segundo, New Champions, en el tercero, rescate en el cuarto, Spileo anda en el último, se distanció y gana con comodidad, el tordillo, Heart Pring les gana la carrera, Jorge Pring en la delantera y le ganó Jorge Pring el número 2, en el segundo, King again, en el tercero, el 7, New Champions, en el cuarto, el 3, rescate, último, el 5, el ejemplar Spileo. Existe ahora, Prince Brownie por la parte interior, en 45, 1 para 800 metros, Prince Brownie contra la puntera, se defiende adentro, Little Dailin, tremendo final con Prince Brownie insistiendo por la parte de afuera, Prince Classic pasó al tercero, Prince Brassi contra la llegó a Little Dailin, Prince Brownie por la parte de afuera, Little Dailin por dentro, Little Dailin dominando, les gana Little Dailin, la carrera con Richard Brassio, ganó Little Dailin, el segundo, Prince Brownie a medio cuerpo, Prince Classic en el tercero, luego Caribe Star, los 800, 6 yeguas pelean en el primer lugar, en la primera válida, la tordilla de Grey Goode tiende a dominar, pero White Brush, la número 4, corre mucho por la parte exterior, la lleva White Brush, ya viene pasando a dominar la primera válida por el 5 y 6, la de Ricky D'Angelo, les gana la primera válida para el 5 y 6, mientras tanto corre mucho por dentro al final, la número 1 Naomi, pero para el segundo, ganó el 4, White Brush, segunda Naomi, tercera Grey Goose, el cuarto para Pati Alejandro, el quinto lugar para Ana María, luego está llegando la yegua a Rollo de la Miel, enseguida vamos a ir con Richard Brassio, por la parte exterior de la cancha, viene pasando a dominar la carrera, Chapira queda en el segundo lugar, en el tercero viene avanzando desde el fondo y con fuerza, la lleva Sicaru, pero está dominando Gisela Derby, Sicaru avanza fuerte por fuera, pero para el segundo lugar, porque les gana Gisela Derby con Richard Brassio, la segunda válida, ganó 11 Gisela Derby, el segundo lugar es para Sicaru, el tercero para Chapira, cuarta Aguilar Reina, quinta Laraca, luego está llegando la yegua a Cartagena, la yegua caprichosa junto con el ejemplar Miel y Casal, la pelea, mientras tanto desde el fondo mejora Huberito por la parte exterior de la cancha, y está avanzando también ahora por dentro el caballo Doctor Evelio, pero Alenel se despega en la punta, Alenel adelante, Huberito ataca por la parte exterior para el segundo, 1-2-1, los 1.200, domina Alenel con Pedro Requena, el de Manuel Bielma, les gana la tercera válida, el número 2, Alenel, ganó Alenel, segundo Huberito, tercero Roberto Parker, el cuarto para John Raleck, quinto está llegando el número 10, el caballo Reitor, luego el caballo Mossad, enseguida está arribando, el número 10, la cuarta válida para el 5 y 6, pero Tom Music corre mucho, y también Martiatú por la parte exterior de la cancha, de Mr. Artus se defiende, viene avanzando Tom Music por la parte interior, y Martiatú por fuera, y también el 5, el caballo Storming por la parte exterior, Storming, viene avanzando, y otro que corre mucho por la parte exterior, es el número 6, Nordici, Nordici, por dentro Tom Music en gran final, también el número 5, aquí está la raya por el centro, ganó Storming, segundo Tom Music, tercero llega Nordici, el cuarto lugar para el Mr. Artur, pasa a dominar la carrera, desde el fondo Vitesta, mejora por la parte interior de la cancha, y también el caballo Tunnel, pero Hammersby está dominando la carrera con Lionel Reyes Ramos, el pupilo de Antonio Berardi, les gana la quinta válida para el 5 y 6, galopando el número 5, Hammersby, mientras tanto hay pelea para el segundo, está avanzando por el centro Genitor, pero domina Hammersby, ganó Hammersby, segundo Genitor, tercero Vitesta, el cuarto para Tunnel, quinto señor Millet, luego el Grand Rye, penúltimo, ante penúltimo Top Spring, penúltimo, passing suit y último, llega el caballo John Fulkin. Cuando entran en la recta final, Migala viene corriendo, atacando para el tercer lugar, sigue la pelea por el primer lugar, Misinamon por dentro y por la parte exterior, la llevo a Babieca, las dos cabezas, cabeza, desde el fondo mejora mucho Taudrinco, la llevo a Migala, Misinamon por la parte interior de la cancha, está pasando a dominar, Misinamon está en la punta, la número 9 y les va a ganar la sexta válida, la número 9, Misinamon ganó la carrera, en el segundo lugar, Babieca, tercera, Migala, cuarta, Poligno, taquita, Taudrin, sexta, la llevo a Caimanera, luego llega a Micaref, enseguida a Lady Kati con Mayfraig, detrás llega a la llevo a Barbala, y con Andy Alexandra. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas, y gana más.